¿Qué tal amigo de Unfluyo? ¿Cómo estás? ¿Piensas habitualmente en los demás? Hay personas, pues que, como lógicamente sucede en la vida, pues tienen problemas, adversidades, dificultades de todo tipo, materiales, económicas, familiares, sufren. Bien, y el otro día me decía un amigo, ¿cómo se agradece que cuando usted es así, haya personas a tu alrededor, que te levanten el ánimo, que te den palabras de optimismo, de entusiasmo, de alegría, que te den los buenos días con una sonrisa, y incluso si tenemos algún amigo medio, pues, decaído porque enviudó y extrañó a su esposa, pues, ven, te vamos a tomar un café y te voy a contar unos chistes. En fin, es una gran labor la que podemos hacer así, de esta manera tan sencilla, pero es una necesidad real, ¿no?, de las personas. Otra cosa es escucharles. ¿Para qué? Pues, para que se desahoguen de todo lo que traen dentro. Ya se sabe de antemano, pues, que no tenemos la varita mágica de decir, bueno, pues, voy a resolver todos estos problemas, ¿no? Pues, eso solo Dios lo hace. Pero, ¿cómo agradecen una palabrita de ánimo, de aliento, verdad? Y no lo olvidan. Entonces, la problemática quizá es que todos tenemos mucho trabajo, muchos pendientes, muchos asuntos, y hay que romper con esa barrera, ¿no? Y si resulta que nos enteramos que uno de nuestros mejores amigos tiene un hijo drogadicto que ha sufrido mucho y que lo acaban de internar en una clínica de rehabilitación, pues, hay que anotarnos por ahí en la agenda y decir, tengo esta semana que buscar a mi amigo, pues, para hablar con él y levantarle el ánimo, porque es muy duro lo que está padeciendo, ¿no? Es decir, se requiere un plus, un esfuerzo para salir de nosotros y pensar generosamente en los demás. Y es inconmensurable el bien que podemos hacer con estos sencillos consejos, ¿no? Para yo influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!